Se busca Lili la liebre ladrona de libros Se busca Lili la liebre ladrona de libros Se imaginaba que era un pirata que estaba por los mares del sur Se imaginaba que era a lo mejor un explorador Le encantaba el olor de los libros Le encantaba aprender palabras nuevas Le gustaba mucho el sonido de las páginas de los libros al pasar Lili era una fanática de los libros Tanto, tanto le gustaban Que cuando había terminado sus libros Una vez empezó a ir a casa de la gente A leer los libros mientras la gente estaba durmiendo Y se ponía a leer los cuentos que tenía en esa casa Y disfrutaba leyendo y leyendo cuentos nuevos Pero tanto le gustó aquello Que ya no solo se colaba en las casas A leer los libros de los demás Sino que empezó A llevárselos a su casa Lili empezó A robar libros Se llevaba novelas, tebeos Libros de cocina, libros de poema Y empezó a tener en casa Un montón, un montón de libros Y ella tan feliz Con toda la de libros que tenía pendientes de leer Estaba tan contenta Pero había un niño Que se llamaba Arturo Que también le encantaba leer Tenía su libro preferido Que era el libro más grande del mundo sobre monstruos Y se lo leía todas las noches Pero Arturo un día se fijó Que las estanterías de su casa Empezaban a tener huecos libres Y no solo eso Sino que veía cachitos de zanahorias Cachitos de lechuga podridas Mmm... Muy sospechoso Así que decidió Investigar A ver qué pasaba ahí Porque es que Le estaban robando los libros Arturo se equipó Con una linterna Con una libreta de notas Con una brújula Todo para estar pendiente Cuando vinieran A quitarle los libros Se preparó su cámara de fotos Todo, todo Para investigar bien Se acostó por la noche Y cuando estaba tan tranquilo Durmiendo Empezó a oír un ruido Va lo lejos ¡Ajá! Dio con la linterna Enchufó Fue a hacer una foto ¡Te he pillado! ¡Liebre ladrona de libros! ¡Ven aquí ahora mismo! Pero la ladrona Salió corriendo Como una liebre Así que Al día siguiente Se lo contó a su mamá Mira mamá No lo sabes Lo que está pasando Que es que hay Una liebre ladrona de libros Y me está quitando Todos los cuentos Sobre todo el mío Preferido Se lo ha llevado Arturo Dijo la mamá Me parece a mí Que se te está yendo Un poquito para allá La imaginación Y estás imaginando Demasiado cariño No se lo creen Pensó Arturo Entonces se lo contó La profesora Mire profesora Es que resulta Que me están robando Los libros Y es una liebre Ladrona de libros La profesora Le miró con la cara extraña Arturo Anda Date un paseíto Y piensa bien Lo que me estás diciendo ¿Vale? Hace el favor Nadie le creía Que le estaban robando Los libros Arturo Así que Solo le quedaba ya Una lección Cogió el teléfono Y llamó A la comisaría Del pueblo Habló con el comisario Jengibre Mire comisario Es que resulta Que me están robando Los libros Es una ladrona La que me roban Los libros Es una liebre Dijo el comisario Riendose Una ladrona De libros Ah mira Que interesante Que se estaba riendo Así que una ladrona De libros Muy bien Y me podías decir Especialmente Algo de ella Para saber Para saber Quién es Sí pues mire Es una liebre Así con unas orejitas Largas Tiene un rabito blanco Es marrón Ah Y lleva una camiseta Que pone yo Corazón Los libros Ah Decía el comisario Vale vale Tomo nota Anda que sí Que tomo nota En cuanto la veamos Yo te aviso De verdad Pero el comisario Se estaba riendo No se lo creía Tampoco Entonces llegó otra vez La noche Arturo se acostó Enfado Porque no tenía Su libro preferido Se quedaba sin cuentos Pero Lili Cometió un error Decidió buscarse Otra casa llena De libros También Pero sabéis Que casa escogió La del comisario Jengibre Se coló en la casa Y empezó A coger libros El comisario Escuchó ruidos Y ¡Ah! ¡Ah! ¡Te pillé! ¡Ladrona! ¡Me estás robando Los libros! Es una liebre Pues Arturo Tenía razón Y llevaba Una camiseta ¡Ah! ¡Alto aquí! Y se la llevó A comisaría Al día siguiente Llamó a Arturo Por teléfono Mira Arturo Que es que hemos encontrado A tu liebre Ladrona de libros En efecto Estaba en mi casa También Robando libros Pero Deberías venir A primera hora La mañana Para hacer Una identificación A ver si es esa La que tuviste ¡Ah! Vale, vale Iré No creo que haya Muchas libres Con una camiseta Que ponga yo Corazón los libros Total que Arturo Se presentó En comisaría Y allí Una fila Larga 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 De liebres Todas Con una camiseta Que ponía yo Corazón los libros Madre mía ¿Quién se podía imaginar eso? Entonces Arturo Miraba y miraba Y miraba Y no daba bien Con la que era Pero al comisario Jengibre Se le ocurrió una idea Empezó a poner una lista Una cinta Transportadora Con muchas verduras Flores Lechugas Zanahorias Y las liebres Todas iban Plam, 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 plam A comer Porque para ella Eran chucherías Y entonces En un lado de la cinta Había un montón De libros Y iban pasando Y pasando Y ¡Zas! Lily La ladrona de libros Empezó a leer Todos los libros Todos los libros Rápido, rápido, rápido En cuanto pasaron Por delante Sus narices ¡Ajá! Dijo el comisario Te hemos pillado Eres tú La verdadera ladrona De libros Muy mal Has hecho muy mal Fatal Tendrás que devolverlos todos Eso no se hace Arturo Con tantas voces Y tanto susto Se sintió Un poco mal Le daba pena Que una liebre Tuviera que ir a la cárcel O que lo pasara mal Solo porque le gustaban Los cuentos Porque a él también Le gustaban Así que habló Con el comisario Y decidió Darle una idea Mira, liebre Yo te voy a enseñar Un sitio donde te pueden Prestar libros Muchos Todos los que quieras Hay un montón Y podrás elegir Que más te gusta Te lo llevas Lo lees Eso sí Y luego hay que devolverlo Y desde ese día Arturo y la liebre Se hicieron muy buenos amigos Y iban casi todos los días A la biblioteca Y cogían libros Y sobre todo Lili Los devolvía Y se comentaban Las historias Que leían Y se lo pasaban Muy bien Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!